¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿A dónde estoy? ¡Ay! ¡Ay! ¿Doña Francesca? ¿Doña Francesca? ¡Ay, Doña Francesca! Con cuidado, Doña Francesca. Ven. Doña Francesca, ¿qué le ha pasado? ¡Ya vuelta! Un accidente. Lo que pasa es que estaba... Dale detalles a este chismoso y considérate despedido. Un accidente nada más. ¿Le duele? Hay cosas que duelen más. Madame, ¿cómo? En esta ciudad están los peores conductores del mundo, Pinter. No lo dije por ti. Hágame saber si necesitas algo. No, nada. Mándate a tu casa. Lárgate a Limaña. ¡Ay, Doña Francesca! Debimos ir al reiki. Cállate, Claudio. ¡Ay! Me hace sentir tan culpable. Con todo lo que me está pasando hay un único culpable. Estos poemas son hermosos y mejoran aún cuando él los recita. ¿Aló? ¿Charo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, nada, nada. Simplemente quería llamarte para decirte que disfruté mucho el tiempo que pasamos juntos. Fue agradable. Sí, sí. Mira, mañana estoy yendo al museo de Pachacamac y me gustaría invitarte a que me acompañases. ¿Al museo? Ajá. Sí, me encantaría mostrarte mi pasión. ¿Qué? Mi pasión por la historia, Charo. Ah, la verdad no sé si sea buena idea. Además, tengo un montón de cosas que hacer. Venga, anímate. Si va a ser tan solo un par de horas, nada más. Está bien. Acepto. Genial. Maravilloso. Mira, voy a alquilar un auto y paso por ti al mediodía, ¿te parece? Mejor recógeme a la vuelta. Genial. Entonces mañana coordinamos. Que tenga dulces sueños. Ay, parezco un adolescente. Me tiene loquito esta princesa Inca. Por cierto, necesito alquilar un auto. Ya se lo pide. Ya está. Le voy a pedir a Ronald que me saque uno de la corporación. Listo. Listo. Charito. Félix, me asustaste. ¿Qué tal? ¿Te asustaste? Ay, sí. ¿A dónde vas tan apuradita? Ya vuelta. A ver a mi comadre. Ah, a tu comadre. Sí. ¿Qué comadre? A Lupe. ¿Lupe qué? Lupe Barriga. Lupe Barriga. Charito, en todos estos años nunca ha mencionado a una comadre Lupe Barriga. Es que no somos tan cercanas. Ah, pero me acabas de decir que es tu comadre. Entonces las comadres son cercanas. ¿Cómo es eso? No comprendo, Charito. Me invitó a almorzar porque está un poquito mal de salud y quiere recuperar la amistad. Ah, está malita. Sí, pero no, no es para tanto, tampoco es algo grave, no, no. Le han dado un poquito de reposo, pero solo por dos días. Ah, bien, qué bueno. Pero te puedo acompañar, Charito, porque el otro día le han robado a la señora Valera, le han arranchado su cartera y casi le han salvado su manguito rotador. No te creo, sí. No, pero ni te preocupes por mí porque es aquí muy cerquita. No, Charito, sí me preocupo. Vamos. ¿Quién es chichita? ¿Chichita? Heladita. Moradita. En la casa de ella. Pide la olinda que te sirve. Ya, yo le pido. Anda, corre. Ya, bueno, me voy. Permiso. Ya, Charito. Voy a... Bien rara está la Charotín. Será por lo del coqui, pues. Bueno, voy por la chichita. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? Tonterías. No creo que nada que salga por esa boca sea una tontería. La verdad es que hace mucho tiempo que no salí a pasear así. Charo, ¿sabes qué pienso? Honestamente. ¿Qué? Creo que tu ex no te trataba como lo merecías. Y tú eres una mujer única en su especie. Eres, aparte de hermosa, eso ya lo sabes, sencilla, amable, generosa y muy delicada. Ay, Charo. Creo que no estás acostumbrada a que te vean cosas bonitas, ¿eh? No. Cosa que me hace ver que nunca te han hecho sentir como lo que eres. Charo. Una reina. Ay, perdón. ¿El teléfono? Aquí está. ¿El teléfono? ¿El teléfono? Sí. ¿Por qué no lo dejas? No, ¿por qué? Yo lo tengo apagado. Es que... Charo, ¿llegamos a estar juntos un rato? Lo importante es que estemos juntos, solos, sin nadie más, sin distracciones, ¿no? Yo tengo hijos, Charo. Ya, pero tus hijos no son ninguno de los niños, Charo. Bueno, en eso tienes razón. ¿Una hora? Solo apágalo una hora, nada más, por favor. Está bien, pero media hora. Bueno. Acabá. ¿Qué te aflige, Joel? Tú me conoces, Gaspar. Pregunta nomás. ¿Astrañas a Lady? Bastante. Le metí muchas ganas, Gaspar, queriéndome olvidar de la Patti. ¿Piensas en Patti con culpa o con arrepentimiento? ¿Quieres que me eche para que me analices? ¿Usted cómo va? Cierro los ojos, veo su carita, sus ojitos, enamorada. Pero luego recuerdo las cosas horribles que nos dijo a mi vieja y a mí. Y el odio cuando se intenció que no me iba a perdonar nunca más. Se me pone la piel de gallina, Gaspar. ¿Y Macarena? ¿Qué pasa con ella? No sé. Dime tú. A veces apeo sus res. Yo la veo feliz con el gringo May y sus huevos veganos. Con sus pitajayas. Seguramente ella debe estar pensando en tener sus calatos. ¿Y no te duele? Cada vez menos. Ella está feliz. Ella quería esa vida agarrada. Ahí la tiene. Conmigo iba a tener mucho amor. Eso sí, mucho amor. Pero también pura cachanga y uno que otro viajante provincial. ¿Entonces crees que el dinero influyó en la decisión de Macarena? Yo creo que sí. ¿Y qué tal si le apuestas a Pildorín y ganas mucha plata? ¿Qué decisión puedes tomar? ¿A quién vas a buscar? No seas payaso, no seas gracioso. Qué hermoso. Tanta vaina estamos dando vueltas. ¿Para qué? ¿Qué crees que apueste Pildorín? ¿Qué tienes tú? Escúchame, escúchame. Eso lo que la apuesta te da plata. Yo sé, apuéstate. Coqui sabe de apuestas. No quiero apostar, no quiero. No es lo mío. Ya te dije, ya. No quiero. No me gusta eso. No me gusta. Sigue analizando, por favor. ¿Cómo te va con las patas? Bien, bien. ¿Con los patos no tan bien? ¿Con mío el pato pequín? Ah, el pequín es buenazo. Ya bueno, échate talquín también, ya. Talquín. ¿Qué fue? ¿Seguro le ganaste a la laya? Ya, Félix, ahorita no. Entonces la señorita Alessia perdió. No, no perdí. Me hicieron ganar a la laya, que es muy distinto, Félix. Ay, ya. No dije nada. Me voy a mi caseta. Mejor. Dale. Jimmy, quiero estar sola, sí. ¿Segura? Sí. ¿No quieres ir a mi casa a comer algo para que te despejes? No, no. Ni siquiera tengo hambre. Voy a estar bien. Fácil. Me quedo dormido un rato. Ok, sí, creo que necesitas eso. Porque se está muy tensa. Eh, bueno, ¿me llamas cualquier cosa? Sí. Te amo. A ti. Vale. Me escribes, ¿sí? Ok. Para colmo tengo que volver a esta casa y ver a Francesca todos los días. No, 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 no ¡Suscríbete!